Hablar del Día Internacional de la Mujer es hablar básicamente del tema de la libertad de las mujeres. Y la libertad de las mujeres tiene que ver con las relaciones que el patriarcado ha establecido y que generalmente significa que las mujeres han estado sometidas a la autoridad del varón, sea jefe, sea padre, sea esposo, sea novio. Y lo importante es que las mujeres sepan defender sus puntos de vista, sepan actuar de manera autónoma, pero para poder empoderarse la mujer es necesario que su libertad está unida a la sabiduría y esté unido al corazón y también a través del refinamiento de los sentidos, puesto que la sensibilidad en el pasado hizo a las mujeres sumisas, abnegadas, dependientes de los afectos, ya sea de los hijos o del marido, de la pareja. Y entonces, si la libertad implicara los sentimientos, el corazón, la sabiduría, pues podríamos ir cambiando y transformando las maneras de ser, de nuestras conductas, de nuestras relaciones, hombres, mujeres. La libertad, el significado de la libertad femenina, considero que tiene que ser algo que esté unido a la inteligencia y a todo aquello que surge de nuestra energía interior. Y entonces es una libertad más compleja, más plural, que puede ayudarnos a conseguir transformar las relaciones entre hombres y mujeres, que ya no sean violentas, que no sean de dominio. Y hablando de la delicadeza y de la sensibilidad en las mujeres, pues retomar estos aspectos de la ternura, de la dulzura, del cuidado, porque en la actualidad creo que las jovencitas no quieren verse sumisas, abnegadas y débiles y a veces siento que se vuelven un poco violentas. El otro día una muchacha de la escuela decía, bueno, decimos groserías porque queremos ser fuertes. Para transformar esta idea de pensar la violencia como forma de libertad, creo que tenemos que ser capaces de concebir lo que es una mujer en sentido más pleno, más plural, más amplio y que mi deseo de hacer algo, mi deseo de realizar lo que quiero, mi deseo de no ser dominada, pues esté unido a esta capacidad femenina del cuidado, de la ternura, de la dulzura, del amor y que si unimos inteligencia, sensibilidad y magia podemos construir otra forma de relacionarnos. Porque la magia con su gran poder que solamente significa usar la energía del cuerpo, de la mente, del alma, unida al cosmos, unida al sol, pues entonces la energía podrá atraer esta fuerza para realizar lo que soñamos, lo que amamos, realizar actos bondadosos, realizar actos bellos y entonces transformar nuestra vida en una obra de arte. Esto se tiene que conseguir a nivel individualidad y yo pienso que las mujeres podemos hacer libres a través del cuerpo, cuando nos amamos, cuando nos arreglamos, cuando bailamos, cuando cantamos, cuando a través de la piel consigo mi fuerza, el amor por mí misma, porque el baile libera, el baile nos llena de energía y ese poder es realmente transformador.